La prestigiosa marca de tractores Deutfar presentó en las instalaciones de vinícola de Tomelloso sus nuevos modelos para viña en una jornada donde numerosos agricultores de La Mancha pudieron comprobar las características de estos tractores y aprovecharse de promociones especiales. Deutfar ha desarrollado tractores para viña, ultramodernos, altamente inteligentes y de gran potencia, una de las señas de identidad de la marca que mejora la eficiencia operativa en gran parte gracias a su exclusivo confort operativo, a la automatización de las funciones rutinarias y a la incorporación de las más novedosas tecnologías y todo ello con un mínimo consumo. Sin duda, tractores que se adaptan a las exigencias de los viñedos en La Mancha. Rubén Redondo, comercial de Deutfar en La Mancha, nos explica algunas características de estos modelos presentados. Los modelos que presentamos en la serie D, que es esta línea de tractores, que tenemos desde motorizaciones desde 80 a 100 caballos, muy parecida a la anterior, pero bueno, hemos hecho un restyling de sobre todo los capots y hemos mejorado algo en la instalación interior del tractor, sobre todo buscando la comodidad y el espacio del agricultor. ¿Cuántos modelos en total? Pues tenemos 80, 90 y 100 caballos. Cuatro modelos con muchas distintas configuraciones, desde tractores muy básicos hasta tractores ya de alta tecnología. Durante esta jornada matinal se ofreció a los numerosos agricultores que se acercaron a las instalaciones de vinícola de Tomelloso un vino y diferentes aperitivos. La jornada estuvo organizada por Deutfar España y sus agentes en la zona Talleres Gromaz de Tomelloso y Talleres La Orden de Madridejos.